Buenas a todos, mi nombre es conocido como S, o simplemente S. Soy una persona ajena al canal de Mecastix, pero que está colaborando últimamente en estos vídeos. Este es el segundo que colabora, aunque sea el primero que él suba. Y bueno, os quiero decir que, sobre todo en las noticias del Ébola, normalmente el 70% de las que acabáis de ver por todas las redes son inventadas, ya que quieren crear al mismo social todos los medios de comunicación. Sobre el resto, os puedo decir que este puede ser su debut, pero aún así, hoy vamos a ver en un juego de terror de Mecastix que nos trae, que es Sonic.exe, que es un clásico de las leyendas urbanas, o también conocido como Creepypastas, del creepy de copiar, de terror, de copypastas, según él me informé. Sobre el resto de las noticias, que puedo contaros es que yo he debutado en este canal, y que os lo pasaréis genial con Mecastix, ir a buscar palomitas, ir a buscar algún refresco, ir a buscar patatillas, porque lo vais a pasar muy bien. Así que os dejo con el vídeo de terror de Mecastix. Se despide S. ¡Ahora! ¡Pi-pi-pi-pi-pi-re! Muy buenas a todos, chavalada. Bueno, hoy estamos aquí en Sonic.exe, la leyenda urbana que os habló S. Así que comenzamos al show. Vamos a ver qué hay que hacer aquí. Comenzamos con... Vaya. Comenzamos con el primer nivel, que es Hills. Escuchar la música es muy tenebrosa, bastante tenebrosa. Vamos a saltar, o sea, saltan en este, vale. A ver. Simplemente es todo recto. Cloing, cloing. Hostia, qué mal rollo. ¿Qué? ¡Mirad, mirad los cadáveres, chaval! What the fuck? Joder. Da mal rollo esta mierda, eh. Da mucho mal rollo. Pero bueno, hoy sábado tocaba, así que bueno, iros preparando, eh. ¿Qué rayos? ¡Hostia, Sonic! ¿Qué le pasa a los ojos? ¡Mirad los ojos de Sonic! ¡Es Slenderman! ¡No se acerques a Slendersonic! Conmigo. Conmigo. Hola. ¿Tú quieres mover conmigo? Hide and seek. Pobre Tails. ¡Qué mal rollo de esta mierda, eh! Mal rollo en flipanten. Flipanten. Panten. ¡No! Pero ¿qué le pasa? ¿Qué pasa aquí? Ahora bailan Thriller juntos. ¿Quieres intentarlo de nuevo? Vale. ¡Oh, no, no, no! El dos. Dos con Knuckles. Vale, lo selecciono. El primero muere Tails. Madre mía. Segundo Knuckles nos toca. Tú no puedes correr. ¿Qué dices? ¿Cómo que no puedo correr, hijo de puta? ¡Qué movida! Es verdad, mira, tiene cero vidas. Knuckles. ¡No! ¡La música de Gai-Gas! ¿Por qué pone la música de Gai-Gas? De Artbound. ¿Pone la música de Gai-Gas? De Artbound. Un día hablaré de qué es Gai-Gas. Hablaremos de qué es... ¿Qué cojones? Hablaremos de quién es Gai-Gas. Phone you. Me está dando besitos, mira. ¡Ah! ¡Eh, eh! Pero, pero... ¡Ah! ¡E con la música de Gai-Gas! O sea, no entiendo qué... Todas las almas se van a jugar y se van al mismo tiempo. ¡Jo! Toca Eggman. ¡Eggman! ¡Qué mal rollo de este puto juego, chaval! ¡Ahora tres puntos! ¿En serio? ¡Tres puntos! Esto parece rojo. Rojo el de... El de... ¿Cómo era este? El de... El de Pokémon. Sí, el de Pokémon. Rojan. Entrenador rojo. El de la... El de la... La montaña aquella. ¡Qué chungada, tío! ¡Tú, tú, 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 tú! ¿No? O sea... A ver. Vamos a ver. ¿Qué más está? ¿Qué más está? Vaya, da un poco de mal rollo. Dios, ¿qué pasa? A ver, eh. Cuidado. ¡No, no, 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 no! ¡Oh, Dios! A ver, a ver, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? No, no, no pasa nada ya. Se petó. I am God. Yo soy Dios. Joder, la carita que tienes, amigo. Eres Dios. Está bien. En fin. Gracias a todos por ver el vídeo y... Nada, nos vemos en el siguiente. ¡Qué cara más bonita tienes, eh! Venga. Adiós a todos. A comer pollas. ¿Qué cojones? ¡Espera, espera, que esto no acabó! Me martiriza en los oídos, hijo de puta. Ready for round 2, usuario. Ronda, usuario. Es que más de gracia lo de usuario. ¿Qué cojones viene lo de usuario? Ah, verdad que no tengo nombre. No tengo nombre en mi ordenador. ¿Qué cojones es esto, tío? ¿Qué mal rollo? ¡Hostia! 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 Qué jodido mal rollo me está dando esta mierda, chaval. ¡Fuuu! En fin. Yo no puedo hacer nada. En fin. Gracias a todos por ver el vídeo. Y nada, nos vemos en el siguiente. Adiós. Chao. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.